Los estados deben invertir en educación, porque las sociedades se miden por el nivel de educación de su población. Desde el corazón de la Universidad Estatal de Milano, me dirijo a ti, joven estudiante, para que juntos apostemos por elevar la calidad educativa de nuestra patria, exigiendo a nuestras autoridades el cumplimiento de estas como derecho. Por eso me comprometo a trabajar los convenios bilaterales para el reconocimiento de los títulos universitarios y de los títulos a nivel técnico. Juntos, elevemos la calidad educativa de nuestra patria. Es momento que los profesionales nos pongamos al servicio del Perú. ¿Para qué? Para sacar del nivel de crisis educativa en el que se encuentra nuestro querido Perú. Es momento de que no solamente, juntamente, pongamos los esfuerzos para cambiarlo todo. Apostemos por un nuevo Perú, el Perú del Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!